Trabajando en lo mismo ahí, sinocano plástico, tú sabes ahí con mis horarios, sí, 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 pero no, 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 ojalá yo fuera así, artista como tú, para tener tú famoso, para tener tiempo libre, mire, ojalá yo fuera, operando, tocando, no, chico, no es así, no es así, ojalá yo fuera famoso como tú, 24 horas, la vida ojalá yo me, bueno vendo esta, salúdame a la familia, pero que bonito esta, no, no, sí, 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 sí. Pegajoso, pa que te chupen los dedos, que si tú querías bailar, vine a matarte los deseos, es que se me va a la mano, sazón desbueno, que toque prueba a micha, quiero micha de nuevo, tengo el flow, tengo el dinero que se gentleman, yo voy a seguir haciendo lo que quiero, suenan los cueros pa' que ya bailes, liberando cintura con la mano en el aire. Yo me enteré que tú querías bailar, despierta el fin de semana. Esto es como tú quieras, como te dé la gana, pa' que reparta hasta por la mañana. Toda la mujer atada, con esta tienen que bailar, bailar, bailar. Con esta tienen que bailar, un mundo con el party activado. Tienen que bailar, 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 con esta tienen que bailar. Pero qué bonito y sabroso, pero qué bonito y sabroso. Todo el mundo happy que llegó papi con la merienda, dale que se fue por la godienda. Brillo en lo oscuro como la linterna. Ay, merma, estoy demasiado grande en la cintena. Yo no meto el brazo, yo meto las piernas. Ahí tengo tumbao' que la tiene enferma. Llego el sazón, se acabaron los problemas. Y es que sigo siendo de la gran escena. Yo me enteré que tú querías bailar, despierta el fin de semana. Esto es como tú quieras, como te dé la gana, pa' que reparta hasta por la mañana. Todas las mujeres están, con estas tienen que bailar, bailar, bailar. Con estas tienen que bailar. Un mundo con el party activado. Tienen que bailar, bailar, bailar. Con estas tienen que bailar. Pero qué bonito y sabroso. 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 Oye, es que no vino a bailar pa' afuera. Ellos no se hacen de otra manera. Bicha. Bicha. Yo-Yo. Brujo. Champion. Son. Esto es Rockwaila. Y aquí se baila. Muévelo suave pa' que no se te caiga. Y déjate llevar por el bajo y por la baila. Todas las mujeres hasta abajo. Con estas tienen que bailar, bailar, bailar. Con estas tienen que bailar. Un mundo con el party activado. Tienen que bailar, bailar, bailar. Con estas tienen que bailar. Pega oso.